Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo una rutina de step. Vamos a utilizar el step de Fit Few, así que espero que os preparéis porque vamos a por un cardio step. Vente conmigo porque empezamos la rutina de cardio con step. Movimientos fáciles que podéis seguir todos para intentar seguir un poquito las pulsaciones. Podrías hacer la rutina incluso sin step. ¿Te vienes conmigo? Venga, marca rodilla a un lado y al otro. Te guío, ¿sí? Rodilla, un, dos, tres. Rodilla, un, dos, tres, ¿sí? Venga. Ahora, mueve tus brazos, recoge abdomen. Venga, con intención. ¡Woo! Vamos. Intenta hacerlo divertido. Ponle pasión y ponte a ganas. ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Sigue conmigo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! Todo tu pie encima del step. No lo dejes a mediar. ¡Bien! ¡Bien! Pasada atrás. No hace falta que la subas en exceso. Pasadita atrás. Recoge abdomen. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Bien conmigo! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Créetelo! ¡Yeah! ¡Venga, venga conmigo! ¡Atrás! ¡Talón! ¡Toco atrás! Mismo movimiento lo tienes. Y es súper fácil. ¡Atrás! ¡A un lado y al otro! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Me quedo! ¡Mismo lado! ¡Misma pierna! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Cambio! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Muy bien! ¡A un lado y al otro! ¡Vente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Toque a un lado y toque al otro! ¡Vamos! ¡Fácil, eh! ¡Te lo he dicho! ¡Venga un poquito más! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sigue conmigo! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me quedo! ¡Conmigo! ¡Sí! ¡Toco! ¡Rodilla! ¡Toco! ¡Vamos! ¡Toco! ¡Rodilla! ¡Toco! ¡Bien! a un lado y al otro sin pereza super yeah venga más, más venga 1, 2, 3 y cambio 1, 2, 3 y cambio 1, 2, 3 me voy con rodillas, una y una venga, fácil a un lado y al otro venga sigue conmigo vámonos venga, sáptalo un poco más vamos 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 sigue arriba sigue, sigue, sigue se está haciendo super bien 3 bien 3 vamos 3 venga a un lado y al otro venga rutina ideal para subir un poquito las puntuaciones para empezar a entrar en calor dale ritmo yeah venga 3 atrás y cambio sigo la misma dinámica vamos vamos los glúteos patadita 3 bien 3 conmigo fácil muy fácil más 1, 2, 3 venga vamos 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 pa 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 me quedo ya aquí 1, 2 1, 2 venga este caballito 1, 2 bajo 1, 2 bajo ¿sí? venga adonito dame el paso yeah venga doble super fuerte fuerte vamos sigue 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 fuerte abajo venga abajo y mambo dale doble doble arriba y abajo es lo mismo ¿sí? venga arriba abajo venga doble abajo super bien arriba y abajo muy bien me quedo aquí salta a un lado y al otro venga arriba salta venga arriba arriba vamos no me pares sigue arriba arriba muy bien patadita flexiona un poquito la pierna de apoyo lanza patadas lateral vamos muy bien voy a buscar el talón mismo movimiento sigue facilito venga uno dos tres cuatro cuatro tres dos y uno muy bien me quedo aquí mira fíjate estoy marcando la rodilla pero me voy a ir atrás sí aquí fíjate me quedo skipping vamos vuelve tus piernas rápidos recoge tu abdomen dale 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 cruzo por detrás venga aquí aquí vamos aquí aguanta abre y cierro dale dale venga muy bien atrás atrás fíjate me voy desplázalo y grande aprovecha el espacio que tengas me quedo vamos 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 súper bien muévete abre y cierro vamos 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 pase por detrás aquí venga ¡Venga! ¡Uh! ¿Me quedo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 ¡Arriba y abajo rápido! ¡Venga! 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 ¡Súper bien! ¡Intenso! ¡Sin pereza! ¡Más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Toques! ¡Me quedo! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Sigue! 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 ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Dos! ¡Venga! ¡Adtrás! ¡Ele! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Sigue! ¡Cambio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! sube rápido venga, ya lo tienes, rápido vamos vamos aquí, sube y baja y me quedo venga, lo tienes vamos cuatro, tres dos, aquí al lado cuatro, tres, dos muy bien, lo tienes venga de tirón vamos conmigo últimas ocho venga, ocho siete seis cinco cuatro tres dos y uno aguanta, ocho siete seis cinco cuatro cuatro tres dos y lo tienes bien muy bien podrías repetir esta rutina o hacer otra de mis rutinas para hacer una sesión completa bueno esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado te dejo en la cajita de información el link directo por si necesitas o te interesa el step de Fit Few espero que te haya gustado puedes repetirla y hacer dos rondas o unirla con otra de mis rutinas hacer los retos los calendarios que encontrarás en la web de sinvirtual.com o si quieres un programa para perder peso de doce semanas para construir tu mejor versión lo encontrarás en slimpowerplan.com tendrás todo lo que necesitas para que una vez por todas lo consigas un beso fuerte y nos vemos muy pronto chao